El otro dejo de hacer, que si hubiera hecho otra cosa, yo hubiera sido así, así cualquiera, eso es el mínimo riesgo, no es así. El mínimo riesgo, máxima ganancia, es difícil. Pero seguimos, ahora hacia el final, en el segundo mes que deciden hacer muchachos. Bueno, nos quedamos con el 10. ¿Por qué habíamos? Mientras ellos, tal cual, la hora de la coche no usan, nosotros dijimos, dos de esos cuatro, tratamos de mes. Y aquí del otro lado sube, y si otro lado sube, ¿está contento? Es el objetivo del primer mes, lo voy a hacer en el segundo. ¿Ustedes suben el precio, por qué razón? ¿Alguna? A ver. ¿Es cuadrada? Nosotros subimos el 20 porque queríamos decirle que el 10 no íbamos a ganar una monotividad. ¿Por qué no iría el 20? ¿Por qué no ganar los 8? ¿Por qué no iría subiendo?